Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que lo de la impresora va viento en popa. Yo pensé que iba a ser más difícil realmente. Les confieso que no hay que ser un genio de la NASA o un Albert Einstein para hacer una cosa de estas. Solamente hay que seguir instrucciones y de hecho esta impresora Sculpt 3D no tiene instrucciones. Me ha tocado básicamente adivinar cómo son las cosas. Existe muy poca documentación, pero la verdad todo es como muy coherente, todo tiene como mucho sentido. Entonces no es una cosa del otro mundo. Para el que quiera hacer su impresora 3D, bueno, obviamente tiene que encontrar una parte donde le impriman los componentes. Pero si la quiere hacer a su gusto, hay muchas impresoras en Thinkiverse. Aquí les dejo el enlace y buscan por impresoras 3D. Hay varias impresoras tipo cartesiano, como Prusa, otras tipo Delta. Pero pueden armarse una impresora 3D a bajo valor, por debajo, muy por debajo del valor comercial de una impresora 3D. Para los que vivimos de pronto en Latinoamérica que hay que importar la impresora completa. Y esto, pues los aranceles, los impuestos nos suben mucho. Y pues también como un proyecto para los que nos gusta la tecnología, armar nuestro propio dispositivo, programarlo. También es una experiencia que te deja bastantes cosas y bastante conocimiento. Entonces, los que se quieran animar a hacerlo, yo ya estoy completando la experiencia. Es muy bonito armar uno su propio dispositivo de impresión 3D. Entonces, les quiero mostrar ya cable de la fuente. Aquí está. Utilizando un cable de poder de computador normal. Lo utilicé para el input de los 120 voltios acá. Y acá, y acá salen positivo y negativo doble al conector de la tarjeta RAMS. Por el otro lado, a 12 voltios. Esta es la fuente que ya les había mostrado. Que es de 110 voltios, 10 amperios, máximo 120 watts. Y con respecto a la impresora, ya la tengo aquí. Le pueden ver el extrusor ya montado sobre la plataforma de los brazos. Falta comprarle unos ventiladores. Y ya solamente... Ah bueno, y pues conectado a la RAMS, ¿no? Y ya solamente me faltan los motores para completarlas. Yo creo que esta semana ya terminó la impresora. Por lo menos el ensamblaje. Ya me toca luchar con la parte de configuración. Y de que el PC me la reconozca. Porque todavía el software de impresión no me la reconoce. Aquí van a ver un video en el cual hago un test de el motor. Utilizando el eje Y. Pero en el extrusor. Con el filamento puedo mover hacia adelante y hacia atrás el filamento. Entonces ya esta parte del firmware ya está superada. Necesito es que pueda yo mandar a imprimir o controlar los motores desde el computador. Ya con eso, solo tendría que luchar con la parte de los brazos y del hotend. Entonces, esos son los avances que he hecho en la parte de la impresora 3D. No es más por el momento. Recuerden hacer like, suscribirse al canal y compartir este video si les gustó. Yo soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.